Corriéndose las orejas Lo conocieron cien metros Coronas dos en cuarenta Con la cajuta en el suelo El tonalá, la leyenda Nacía para ser eterno Como el monarca absoluto Se ha tenido premios sus cascos Pa' la nación y pa'l mundo Se vieron sus guantes blancos Como pedrada de zurdo Tumbaba un par de gabachos De otro planeta su cuna De corazón mexicano De oro puro sus pezuñas De un carisma inigualado De Jalisco su postura Del payaso estoy hablando Los leones en el templete El tequila disputaba La rata con el paquete Las estrellas con la araña El regreso de la muerte Las butacas murmuraba Con la brujita y el queso El filete le jalaron Con el gol de en el tercero El peligro eliminado Fui Castro con el trofeo Del mal veloz que ha montado Sencillamente especial Careto a la sancuatralbo Su talento de que hablar Sobre la paz sigue dando Con algo se hizo viral El arredece el payaso El photographer Anuncia Elivered El Gracias.